Bueno, muy buenos días Chicos, chicas, seguimos con Con el juego de los Lonitons Este es el último Vídeo que voy a Hacer hoy Y también voy a hacer el último gameplay Porque A partir del Sábado Voy a hacer los directos en Facebook Gaming Para que estén Informados, los directos ya no Los voy a hacer aquí Los voy a hacer ahora en Facebook Gaming Recuerda Yo values Mi 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 виде Mi 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 Ad ¡Suscríbete! Ahora luego, y ... O sea, la semana года Vamos a quجar. Esta dos hetero que ya falta Y aquí O sea, Es como la comida de los peregrinos Cierto. Sí, claro. Bajas, pescado. Trabajamos y trabajamos por ella. Esta es comida que nosotros Consigimos con nuestras manos, y, Y por eso estamos muy agradecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Gracias.